y con tecnología de punta. Sigue la modernización. El Aeropuerto Internacional San Óscar Arrulfo Romero y Galdámez cuenta desde este viernes con una planta de tratamiento de aguas residuales para el edificio terminal de pasajeros. Es decir, que en nuestro aeropuerto tenemos una visión comprometidos con el medio ambiente, donde todas las aguas negras de este aeropuerto son tratadas. Nosotros pues damos por inaugurada esta planta. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma además inauguró la construcción del sistema de agua potable y contra incendios. Entre las obras entregadas además se encuentra el conector de aguas negras, que comprende 2.2 kilómetros lineales de tuberías. Entregamos estas tres obras, que con un monto cercano a los 3 millones de dólares hemos concluido. Estas obras exteriores son el preámbulo de la ampliación del aeropuerto. Posterior a los actos de inauguración, en el área cultural fue presentada la nueva exposición denominada Identidad en la Globalidad del artista Jesús Romeo Galdámez. Y habla mucho de que en El Salvador tenemos muy buenas prácticas para sacar el país adelante. Con este espacio se pretende mostrar al mundo el talento artístico de los salvadoreños. De acuerdo con el gobierno, los proyectos inaugurados traerán una mejora significativa en la atención para los pasajeros y seguridad operativa para los arrendatarios de esta terminal aérea. En el Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero, Edgar Jurado, Meganoticias 19.